¡Suscríbete al canal! Grabar un unboxing freaky para estas fechas Y este video va a tener dos objetivos en sí Que es, pues el primero, el principal y el más importante Que es entretener a mi audiencia, claro Y el segundo, que también es importante Que cuando yo en algún futuro vea este video Pues ver que por lo menos alguien se acordó de darme un regalo Y bueno, pues sin más ni menos vamos a comenzar La verdad, no compré muchas cosas Compré poquitas, pero por lo menos son cosas que a mi la verdad me gustan muchísimo Vamos a empezar con... A ver, con esta bolsita Una gorra de Mario Incluso trae sus alitas Como ya les había comentado, aproveché también ahora que salió el Super Mario Bros. Run A mi me gusta muchísimo Mario Así que yo lo he jugado desde... No solamente desde que tenía el Wii Sino que también hay por ahí cuando iba a la escuela en la secundaria Este... pues nos hacíamos bien imbéciles Nos hacíamos el trabajo y llevábamos los juegos portátiles de Mario Bros. El Mario 3, el Mario World El clásico normal, el primero Mario Entre otros Vamos a ver que otra cosa hay La nota Ah, claro que sí De estos a mi me gustan, no sé si ustedes sepan Pero a mi me gustan mucho los Legos Luego de ahí también tengo fotos de algunos que otros Legos en Instagram Este... a mi me gusta mucho Star Wars en lo personal Y se me hacía raro que no tuviera un... no sé si lo está enfocando No tuviera un Stormtrooper en Lego Y pues por eso decidí comprarme este muñequito También compré a este que es este... Ant-Man En Lego También no sé si lo está enfocando, espero que sí Y pues aquí está Ant-Man en Lego Vamos a ponerlos aquí Eh, no sé qué más Vi que venía otra... ¡Hijo, mano! Esta... no, esta cuando la vi Realmente me emocioné muchísimo Es un llavero, pero es una esfera del dragón Es la de cuatro estrellas Es la que le dan a... a Gohan La que trae Gohan en su... sombrero Vamos a abrirla con cuidado Y bueno, pues aquí está Como vemos La poderosa esfera del dragón De cuatro estrellas Esta, no sé, yo creo que la voy a poner en... En mis llaves, o si no O si no, igual y le quito esto y me la cuelgo aquí Es que sí, me gusta mucho el dragón A ver, en la segunda bolsa Claro que sí, claro que sí Bueno, deberían ver mi cara cuando ve esta chamarra Es una chamarra El link del videojuego The Legend of Zelda Este sí, la verdad no... es un juego que realmente no me considero Por así decirlo, pionero en el tema Solamente lo he jugado unas pocas veces Lo tenía en el Wii, también una vez lo jugué en la... en la 3DS Pero pues aquí está, veamos, también por aquí atrás trae su... su escudo Y está muy padre Vamos a ponerla por acá atrás Y aguanto, vi que había otra cosa aquí Ah, claro que sí Para los que no sepan, esto sí creo que nunca lo he dicho en un video Este, yo soy realmente fanático de Harry Potter Y también vi este... el collarcito Es el giratiempo que tiene Germán Yoni Lo saca en la película 3 Del prisionero de Azkaban Vamos a sacarlo Con cuidado Ok amigos, pues ya lo logramos sacar Aquí está Está muy padre Incluso viene diferente Aquí el candadito Vamos a ponérnoslo Y como vemos, sí, funciona Ahorita voy a regresar el tiempo Voy a regresar el tiempo a cuando... Pues a cuando era niño Y no había tantos problemas en la situación También... Creo que ya va a acabar este unboxing Porque pues les digo que no compré muchas cosas Solamente era para darme un pequeño regalito Y... Y a ver qué hay en esta bolsa Claro que sí, claro que sí Me compré una playera de mi superhéroe favorito Bueno, mi segundo superhéroe favorito Porque el primero es Cangreburguito de Bob Esponja Aquí está Es una playera del hombre araña Por atrás trae al... De la película nueva Al de The Amazing Spider-Man Está muy padre Esta la verdad Sí me la quiero probar Así que... Que pensaban que me iba a desnudar aquí Malditos pervertidos No, voy a cortar y me lo voy a poner, eh Y bueno, ya regresamos aquí Ya me la puse, ya me cambié Como vemos está muy padre el material La araña que trae aquí Pues es muy diferente a la que trae normalmente en las películas Ya ven que es más redondita En la de The Amazing Tratan de ser un poco más... Pues picuda Pero aquí le hicieron la saca como que... Con forma de diamante, no sé Y se ve muy padre Igual la telaraña está diferente Porque siempre la sacan o negra O plateada o gris Y aquí pues ya le hicieron De color blanco Y pues resalta bastante Y se ve muy bonito Y bueno amigos Pues hasta aquí el video de hoy Aquí termina el unboxing freaky Me habían preguntado Y me habían comentado Que si ya me había vuelto gamer O si ya me había vuelto freaky O no sé qué Y que porque ya no había subido videos en la guitarra Para nada amigos Ya saben que en este canal subo de todo Solamente que pues voy a subir videos Pues conforme Mi estado de ánimo Conforme me sienta Conforme lo que yo quiera hacer Para sentirme a gusto En lo que estoy haciendo Y también igualmente Que a ustedes les guste Los que yo estoy subiendo Así que si eso contesta La duda al que me preguntó Claro que no No voy a dejar los videos de la guitarra al lado Simplemente ahorita es una etapa Pues diferente del canal La cual espero les esté gustando mucho Igualmente si quieren estar más al pendiente del canal Pues aquí abajo en la descripción Están mis redes sociales Que es Facebook Mi Twitter Y mi Instagram Les recomiendo que me sigan en Instagram Subo fotos casi diario Y les deseo que tengan una feliz noche Felices fiestas Pásensela chido con su familia O si se la van a pasar solos También igual Disfrútenlo mucho Espero les regalen cosas muy kawais Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!